Bueno, vamos a un problema propuesto que deberían tratar de resolver con el tema de los inputs de tipo TEC y cómo accederlo con el DOM. Dice, se dispone un arreglo con las calorías de distintas frutas. Tenemos este arreglo, donde tenemos objetos que representan la descripción de una fruta y la cantidad de calorías que tiene dicha fruta. Solicitar en un formulario que el usuario ingrese el nombre de una fruta, en un input tipo TEC va a ser, y luego muestre la cantidad de calorías de la misma, o un mensaje que no se tiene dicha información. Si cargamos una fruta que no está almacenada en este arreglo, mostramos que no se tiene información de dicha fruta. El formulario a implementar es el siguiente, acá está planteado. En la parte superior podemos poner un párrafo vacío, en forma dinámica, recuperan los nombres de las frutas y las muestran. No lo carguen manualmente en la página directamente, sino recuperan los datos del arreglo. Y para el evento conocer calorías, buscamos ese nombre fruta que va a cargar. Si se encuentra, mostramos calorías. Acá deberían de tener el video y tratar de resolver este problema. En el caso de que no haya salido, que quieran ver otra propuesta, lo paso a codificar. Recuerden que es fundamental intentar resolverlo antes de verlo como lo hace otro. Vamos al programa 234. Y bueno, vamos al formulario. Primero que vamos a disponer es un párrafo donde vamos a mostrar las frutas. Voy a definir un identificador. El identificador y le voy a llamar frutas. Va a estar vacío porque lo voy a cargar en forma dinámica a las frutas. Vamos a la parte del formulario, propiamente dicho, donde un label le vamos a decir que ingrese una fruta. Ingrese una fruta. Y ponemos el control de formulario, el input de tipo tech. Y le definimos el ID. Y le vamos a llamar fruta. O sea, entonces este ID, acuérdense que es único, no puede haber otro control. Acuérdense, esto no es un ID. Está esta label relacionada, que este texto está relacionado con este input. Bueno, por otro lado dijimos que vamos a necesitar un botón para conocer las calorías. Y pongamos otra división, donde vamos a imponer también otro input, pero de tipo botón. El value o mensaje que iba a mostrar va a ser conocer sus calorías. Y el ID va a ser el de verificar. Y por último, vamos a imponer para los resultados, otro párrafo con su ID que sea resultado. Bueno, ya tenemos el formulario HTML. Vamos a la lógica. Nos vamos a traer seguramente el arreglo de objetos. Entonces, paso a copiar acá, ya en el script de Javascript, nuestro arreglo. Lo primero que vamos a hacer es mostrar las frutas en el párrafo de frutas. Y vamos a hacer una función. Todo vamos a hacer nivel de funciones. Mostrar frutas. Le paso frutas, que es el arreglo. Y hacemos la función. Mostrar frutas. Y básicamente lo que tenemos que hacer es recuperar todos los nombres de frutas. Vamos a definir una constante nombre frutas. Y vamos a recuperarle el arreglo frutas mediante el método map. Pasándole el arrow function fruta. Y lo que va a devolver, cada elemento va a tener el nombre nada más. Fruta.nombre. Entonces, con esta sintaxis ya tenemos el nombre fruta. Map devuelve un arreglo. Y lo que va a tener cada elemento del arreglo nada más va a ser el nombre de la fruta. Pero, o sea, va a tener este string. Va a ser un string cada elemento. Lo mostramos en donde el primer, en el primer párrafo que se llama frutas. Entonces, mostramos, lo seleccionamos con document query selector. Para seleccionar frutas. Y, como vamos a mostrar texto nada más, text content. Y el text content, nombre frutas, join. Y los unimos y nada más le ponemos un guión de separación. Teoricamente, si probamos hasta acá debería aparecer todas las frutas. Probemos hasta acá. A ver si tenemos un error sintáctico. Tenemos que sacarlo. Está correcto. Por eso vemos que no hay ningún error. Aparece en el primer párrafo con identificador frutas. Todas las frutas que le hemos recuperado de nuestro arreglo de frutas. Tenemos que hacer la lógica para el evento click del botón conocer sus calorías. Y mostrar en el párrafo final el resultado. Vamos entonces a hacer ahora la captura del evento click. query selector y dijimos para identificar nuestro botón se llama el identificador verificar. Una vez seleccionado el nodo del DOM, llamamos al addEventListener. Decimos que queremos capturar el evento click y nuestra arrow function que se va a disparar cuando se presione el botón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar acá. Primero vamos a sacar la fruta que ingresó al operador con query selector de nuestro identificador fruta. Se llama el ID del input de tipo tech fruta. Y mediante la propiedad value sacamos el texto que ingresó. Y vamos a hacer una función que nos devuelve a las calorías de dicha fruta. Si no existe, llamamos a retornar calorías. Que no lo hemos hecho. Retornar calorías. Le vamos a pasar fruta. Vamos a hacer la lógica de la función de retornar calorías de esa fruta en particular. Para buscar las calorías de esa fruta, yo voy a buscar uno a uno. Pero en vez de hacer un for off, lo más conveniente es la fruta buscada. Define una constante. Y recordemos que los array tienen un método find que va a buscar y va a retornar el primero que encuentre. Vamos a pasarle fruta actual en nuestra arrow función, el parámetro. Y la condición que vamos a disponer, que la fruta actual punto nombre sea igual a la fruta que viene como parámetro acá a retornar calorías. El find de la clase array puede volver null. Si fruta buscada es distinto a null, quiere decir que la ha encontrado, y vamos a retornar las calorías. Vamos a hacer return fruta buscada punto calorías. Si no entra esa if, porque devuelvo yo null, el método find de la clase array, vamos a retornar null. Entonces, cuando me devuelve el retorno a calorías, puede devolver un número que son las calorías a un null. Si es distinto a null, si calorías es distinto a null, lo que nos devuelve la función es un valor distinto a null, nos ha devuelto el número de calorías, document query selector, en donde lo vamos a mostrar en el párrafo del resultado. Resultado, como me devuelve un valor detecto, vamos a hacer un tcontent y le vamos a asignar la cantidad de calorías. Vamos a mostrar un mensaje que diga, a ver, agrandemos. La cantidad de calorías de, vamos a mostrar el nombre de la fruta, que lo tenemos en la constante fruta es, y vamos a mostrar el dato devuelto, que lo tenemos en calorías. Por el else, a ver, acá he puesto mal, document, y por el else que no lo encontramos, que nos devolvió la función de tornar calorías un null, vamos a mostrar que no tenemos registro de dicha fruta. Entonces, acá mostramos, no tenemos registro de dicha fruta. Bueno, probemos, y carguemos, por ejemplo, naranja, y la cantidad de calorías de naranja es 47. Si vemos, es correcto. Si pongamos uva, y de la uva es 67, y pongamos, por ejemplo, sandía. Pongamos mal, sandía, sin acento deberían no encontrarla. No existe esta fruta. Espera, pera, es 57, y buscamos una que no existe, por ejemplo, limón, y limón tampoco está almacenada. Entonces, estamos viendo que está funcionando nuestra aplicación, que es lo que pedía. Acuérdense de intentar siempre de resolverlo, y luego, si no sale, ver la parte donde no le sale, y en el caso de que le salga, poder validar cómo lo organizamos a la aplicación. Fíjense, lo hemos hecho todo a través de funciones. Acá llamamos esta función retornar calorías, que puede devolver el número de calorías que tiene dicha fruta, o null, indicando de que no lo ha encontrado. Bueno, cualquier duda, lo dejan en los comentarios. Gracias. Gracias. ¡Gracias!